Yeah, boy Truco, suerte, hay cosas que hace Inmoral, una estampa que la atrapen de Otra dimensión, algo inexplicable De donde viene el núcleo, lo vi antes Eh, eso, dicen mis rivales, wow No así, miren que les gane Es un buffo, casual, debes inserarse Es real, de verdad, está fascinante, what? Es de verdad, es de verdad, yeah, yeah, yeah Antes de poder mis habilidades lucir Mi rival ya retrocede, se quiere rendir Con alegría cada problema vencí Seré inigualable hasta morir Soy fiel a mí mismo, brillo sin fin Miguel y te supera la de Mr. Freeze No necesito nada de ti No parezco tener expertise No podré hacerlo todo, más yo soy feliz Se molestaron Yo sé que lo sorprendí Mis amigos y familia me deben decir Tan fuerza ya lo voy a recibir Que aparecen tú, pueden dejármelo a mí Lo ven en los libros, ni en ejercicios Tal maldición tan hostil Espejito, espejito, dime quién es El mejor, yo lo soy, oye En mi estado natural me voy a imponer Hasta la cima llegaré Cantando Bling bamba bling bamba bling bamba刀 Fontando Bling bam bam bling bamba hole Contando Bling bam bam bling bamba bling bamba bar Hasta la cima llegaré Ey, ey, sólo el ser ya mismo, un alardeo es Ey, ey, no me retén porque no van a poder Ey, ey, sólo el ser ya mismo, un alardeo es Ey, ey, no me reté, no me dejaré vencer Ven ¡Gracias!